PRODUCTIONES PEGASO LLEGAR A UN NIVEL COMPETITIVO PARA PODER TOCAR CON EL QUE MÁS ESA ES UNA Y OBVIAMENTE CUENTA LA HISTORIA QUE SENSACIÓN CARIBE EL VERDUGO FUE DE LOS PRECURSORES DE LOS DE LAS LUCE INTELIGENTES ME PLATICABAS QUE EMPEZASTE CON LOS SPOT Y TODO ESTO PERO NO SE QUEDÓ AHÍ ESAS GANAS DE SOBRE SALIR EN CUESTION DE LA ILUMINACIÓN SENSACIÓN CARIBE FUE EL DE LOS PRIMEROS QUE TRAJO LA ILUMINACIÓN ITALIANA SI SI, ENTRE OTRAS COSAS MIRA, CUANDO YO EMPIEZO CON LOS FAROS EMPIEZO CABE RESALTAR QUE DETRÁS DE UNO EN MI CASO PUEDO DECIR QUE GRACIAS A QUE TUVE GENTE ATRÁS DE MÍ INTELIGENTE, DEDICADA Y CON AMOR AL SONIDO, A LA MÚSICA ESTE, PUDE LLEGAR Y A HACER COSAS ESTE, COMO LAS QUE HICE EN LA HISTORIA ESTE, MI HERMANO ROBERTO, EN PAS DESCANSE ME AYUDO MUCHÍSIMO A MUCHOS DISEÑOS AHORITA LO PLATICAMOS SI QUIERES TAMBIÉN MI PRIMO Y GENTE DEL STAFF QUE ME AYUDARON A HACER COSAS QUE LAS TENÍA YO AQUÍ Y LAS EJECUTABAN O SEA, MANO DE OBRO SI, PORQUE UNO SOLO ES IMPOSIBLE O SEA, NO ES IMPOSIBLE PERO TE CUESTA 100 VECES SI, TIENES QUE DELEGAR DE ALGUNA MANERA RESPONSABILIDAD SOBRE ENTONCES, ESTE, EMPIEZO MI HERMANO, ESTE, ROBERTO Y EL ESE, OYE CARNAL, ES QUE NECESITAMOS HACER COSAS DIFERENTES Y LE DIGO, MIRA, YO VEO A LOS CAMIONES DE BASURA QUE TRAE SU TORRETITA ASÍ Y LE DIGO, OYE, ESTE, PODEMOS HACER ESTO A LAS AMBULANCIAS Y ESTE, Y ME DECIA, PERO CÓMO CARNAL LE DIGO, MIRA, ESTE, CON ESTRUCTURA DE GALVANIZADO Y COPLES VAMOS A HACER UNA ESTRELLA Y YA LE DECÍA YO Y VAMOS A HACERLA DE ESTA MANERA Y SIEMPRE DELEGAR LAS IDEAS LAS IDEAS ES BUENO PORQUE TE AYUDA A QUE TE VAYAN DANDO OTRAS OPCIONES CUANDO TÚ NADA MÁS ESTÁS ASÍ TE CIERRAS Y YA BAILASTE YA NO HAY OPCIÓN A LO MEJOR EN UN, EN UN, ESTE, EN UN COMENTARIO PUM, TE LLEGA LA CHISPITA Y DICES, OYE, QUE BUENO Y SIN QUERER TE DIO UNA IDEA CLARO NO, ENTONCES SALE ERAN UNAS TORRETAS ROJAS ESTE, QUE GIRABAN EN CUATRO FAROS DE HALÓGENO Y QUE SE VEÍAN ASÍ EN LA PARTE LAS PATRULLAS, NO ENTONCES HAGO ESTE LA ESTRUCTURA DE DE GALVANIZADO NO, Y EN EL FINAL LE PONGO UN PLATO LO MANDO A SOLDAR Y LA ENROSCO Y COMO TRAÍAN IMANES LAS TORRETAS LAS PONÍA, NO ENTONCES, ESTE AHÍ NAMÁS LO ÚNICO QUE HICE FUE PONER UN BALERITO CON EL CABLE PARA PASAR LA CORRIENTE PERO LAS TORRETAS GIRABAN AJÁ Y EL MOTOR ERA DE ESFERA OK ERA DE ESFERA, NO ENTONCES IBA GIRANDO Y LAS TORRETAS IBAN HACIENDO Y UNA DE LAS DE BASURA AMARILLA ABAJO ASÍ Y LA DE ESAS ERA COMO NO SÉ SI TE ACUERDAS DE ESAS ESTE TORRETAS AZULAS QUE NAMÁS EL FOCO ESTABA EN MEDIO Y GIRABAN GIRABAN LAS UNIDADES ERAN UNIDADES YA NO ME ACUERDO NI COMO SEAN PERO ERAN CHIQUITAS DE HALÓGENO OK ENTONCES GIRABAN ENTONCES IMAGÍNATE VA GIRANDO ASÍ Y LUEGO LAS OTRAS ASÍ NO SE VEÍA HIJODE BONITO 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 Y EMPIEZO FUE EL PRIMER CAMBIO FUE EL PRIMER CAMBIO FUE EL PRIMER CAMBIO Y DE AHÍ EMPIEZAN LAS QUE AHORA YA SE CONOCEN HACIAN TODOS HACIAN ESTRUCTURAS CON LAS UNIDADES DE CARRO ENTONCES YO LE DECÍA DE NOMINACIÓN AZTECA ENTONCES MI HERMANO ME DECÍA TENGO UNA IDEA AHÍ ES DONDE ENTRO MI HERMANO Y HACI UNA NAVE DE ESTE TAMAÑO EN EN ESTE COMO SE NAMA FIBRA DE COMO DE CARTON MÁS ME ACUER COMO SE NAMA COSERLE ALGO ASÍ Y ESTE ENTONCES ES UNA ESTRELLA ARRIBA Y DOS TRES APUNTANDO HACIA ABAJO LA FORMA OTRA APUNTANDO ASÍ Y LAS OTRAS APUNTANDO PARA DÍA Y ES GRANDE Y EMPIEZA A GENERARSE ENTONCES FORRADA DE TELA CON ALUMINIO SE VEA PERO ES DICE TENGO FOTOS Y TENGO INCLUSIVE EN LOS VIDEOS CREO QUE TE MANDÉ VIDEOS ESTÁN GIRANDO LAS NAVES SE VEN PRECIOSAS Y TODO ERA DE MANERA ME GUSTABA HACERLAS ENTONCES AHÍ EMPIEZAN LAS NAVES Y LOS ÁRBOLES QUE AHORA LES LLAMAMAN DESPUES EMPIEZARON A SACARLOS PERO EN BARRA AJA SÍ SÍ NADA MÁS ASÍ A LO LOCO Y DÍA NO 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 VAMOS A HACER UNA FLECHA FORRADA IGUAL EN LA FORMA ASÍ PARA QUE APUNTARA LA UNIDAD HACIA ARRIBA LUEGO ASÍ LUEGO EN MEDIO LUEGO ASÍ Y LUEGO Y AHORA PARA QUE FUERAN DE TODO EN 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 MACOSEL Y AGARRADAS CON ALUMINIO Y ATA ARRIBA CON EL BOTOR ENTONCES YA GIRABAN Y APUNTABAN HACIA ARRIBA Y ABAJO FIJAS PERO PARA AGARRAR LA UNIDAD LE PUSE ESTE LOS ARILLOS CUANDO SE PONÍAN EN LOS TECHOS EL FOCUSPOT Y PONÍAS EL ARILLO OK ESE DE ALUMINIO Y PARA SOSTENER LA UNIDAD ASÍ LE PONÍA ENTONCES AGARRABA LA UNIDAD Y YA NAMÁS HACIÉ LA CONEXIÓN POR ATRÁS Y ENTONCES EMPIEZAN Y LA IDEA DE LAS FLECHAS FUE PARA PONERLA CUANDO GIRARA DE UN SOLO COLOR TODO COLOR MORADITO Y SE VEÍAN NO BIEN BONITOS O sea UNA COSA DE VERDAD QUE BIEN PADRE SIGUEN LAS IDEAS ENTONCES TODO ESO EMPIEZO YA LUMBES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES GRACIAS A A LAS TARDEADAS Y YO LES DECÍA YO VOY POR EL 60% OK OK Y POR ESO ME LLEVAN NO PUES TÚ NAMÁS TE ENCARGAS DE LA PUBLICIDAD ENTONCES DE AHÍ EMPEZABO YO A TOCAR EN TODOS LADOS PAS 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 SOLO NO ENTONCES ESTE HAY UNA IDEA QUE SE ME OCURRIÓ EN UNA NAVIDAD YO VEÍA MI ARBOLITO DE NAVIDAD Y AH SAÍ BONITO YA TE ACUERDAS DE LAS ESTRELLITAS ¿NO? SI COMO NO QUE CUANDO LAS PONERAS PERO EN MEDIO TENÍA EL FILAMENTO EL FILAMENTO QUE AHORA SE CONOCE COMO LET ¿NO? PERO ERA DE FILAMENTITO Y TODO ESO YA DECÍA AH CARAY Y VEÍA LA SERIE NO POS ESTÁ ESTÁ BUENO ESTO Y SE ME OCURRE METER EN UNA MANGUERA LE METO EL ALAMBRE Y AGARRO LA SERIE Y LE QUITO LAS ESTE LAS ESTE LAS ESTE LAS ESPINITAS LAS ESAS PERILLITAS QUE ESTÁ BIEN Y DEJO LOS PUROS FOCOS AH Y ME OCURRE METERLE LA LA SERIE A UNA MANGUERA TRANSPARENTE SI SI Y LA VEO Y AH NO MANCHES LE PADRE ENTONCES ENTONCES CUANDO YA VOY AL CENTRO HABÍA ESTE DIGILIGHT Y HABÍA OTROS OTROS QUE SE DEDICABAN A HACER LAS PURAS GIRATORIAS LE DIGO OYE TÚ ME PUEDES HACER ASÍ 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 QUIERO UNOS 100 METROS DE ESTE SI SI LO HACEMOS MANDO A HACER 100 METROS NO TE DIGO QUE YO LA HICE PERO YA LA IDEA LA TUVE Y MANDO A HACER 100 METROS SE CONOCE DESPUÉS COMO LA TIBOLI OK NO LA LLEGASTE A ESCUCHARTE NO LA VERDAD NO Y ESTÁ EN LOS VIDEOS HAY UN VIDEO DONDE ESTOY TOCANDO CON LA CHANGA CANADA EN LA PRESENTACIÓN DEL SONIDO CANDELA DONDE APAGO LAS LUCE Y SE VE SE VE ASÍ AH QUE PADRE NO 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 UNA COSA Y POR EJEMPLO YO LLEGABA A LOS BAILES Y ALREDEDOR DE TODA LA PISTA PONÉ ASÍ LA MANGUERA QUE RECORRIERA TODA LA PISTA ENTONCES LA PRIMERA IMPRESIÓN CUANDO LLEGABA A SIS IDEAS PUTAS QUE BONITO SE VE O SEA YO LO RECORDIDO A ESE SEMICHINDAL PORQUE ERA ALGO BONITO ENTONCES ESAS IDEAS ESTE LO QUE AHORA YA ESTE SE CONOCE COMO LOS LEDS NO SI CLARO Y AHORA ESE YA ES MUY COMENO YO LO HACÍA EN ESE ENTONCES POR MEDIO DE LATIVO Y ASÍ MUCHAS COSAS QUE FUERON DANDO IDEA PARA DARLE COLORIDO YO TE PREGUNTO DISCULPA QUE TE INTERRUMPA OBVIAMENTE EL HACER TÚ TODO ESTO CAUSA SENACIÓN EN LOS DEMÁS O SEA QUE PASA TE DICEN SABES QUE CONSÍGUEME VÉNDEME TE EMPIZAN A COPIAR QUE PASA ESTE MIRA LOS QUE LOS QUE EMPEZABAN TAMBIÉN A HACERLO POR LO DEL PROGRAMA ESE QUE TE DIGO ERAN LOS SONIDOS DE DISCOTECO SI CLARO YA ESTABA POR MÁS ESTE ENTONCES CUANDO YO EMPIEZO A METER EL ESCENARIO EN LA MÚSICA TROPICAL YO RECUERDO QUE ESTABA HACIENDO UNO DE TANTOS ANIVERSARIOS AQUA ATRÁS Y VIENE ESTE LA CHANGA O SEA LA CHANGA O SEA NO HANTA INVITADO PERO LE LLEGA EL RUMOR Y ESTABA ATRÁS DEL ESCENARIO Y ESTE Y COMO YO GRABABA YO LOS EVENTOS ERA ESTE BETA SI CLARO PRIMERO FUE BETA LUEGO PERO ERA DIRECTO METÍAS Y ¿NO? Y LUEGO VHS Y LUEGO EMPEZARON A SALIR EL VHS ESTE MÁS CHICO Y LUEGO EL V8 Y TODOS LES PAPAYE ENTONCES ESTE LO GRABAN QUE ESTÁ VIENDO Y LE ESTÁ DICIENDO CON SUS CHALANES ATRÁS DEL ESCENARIO ¿NO? MIRA LO QUE ESTÁ HACIENDO ESTE QUE TODOS LES PAPAYE PERO ME TIRABAN DE A LOCO AJA ESTÉ LOCO POR ESO DE AHÍ SALE LO QUE TE DIGO QUE QUE ESTÁS HACES COSAS DIFERENTES Y TE TIRAN DE LOCO TENES RIDÍCULO NI LAS LUCES POR LO MISMO PORQUE ME DECÍAN QUE ME CREÍA MUCHO Y QUE YO DECÍA NO PERO HAY MUCHA GENTE QUE TENÍA LA IMAGEN Y HAY GENTE QUE TENÍA LA IMAGEN QUE DICIAN ES QUE SE CREÉ MUCHO OK O sea A LO MEJOR PORQUE MI ASPECTO MI ASPECTO PERO NO 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 ASÍ COMO VES ASÍ SIEMPRE SIDO Y AGARRO Y Y LLEGO A LA PISTA LA VIGA Y YA LLEVO LAS LUCE Y TODO Y EN AQUEL ENTONCES TÚ CONOCES LOS BOOMFLOWER NO LOS QUE GIRABAN ASÍ Y CAMBIABAN DE COLOR ERAN LOS CUADROS ASÍ Y CALAMO OK SI SI PERO ELLA ERA MÁS CHIQUITO EL MOOMFLOWER YO TRAJE ME TRAJERON EL EL MINIMUM TUVE LA DICHA DE LA OPORTUNIDAD DE CONOCER UNA PERSONA EN EL CENTRO CUANDO ME RELACIONO CON LO DE LOS LA TIBOLI DE QUE LE TRAÍAN COSAS Y YO LE DIJE Y EL FUE EL QUE ME VENDIÓ LOS MINIMUM ERAN ITALIANOS OK ERAN ITALIANOS LA MEJOR ILUMINACIÓN EN AQUEL ENTONCES ERA LA ITALIANA NO EXISTÍA LO CHINO NO EXISTÍA EL MOOMFLOWER YA FUE AMERICANO ENTONCES ESTE LLEGA ESE Y CON SU CONTROL ESE TRAÍA SU CONTROL Y LE CAMBIAMOS EL BOTÓN Y ASÍ SE QUEDA Y ASÍ SE QUEDA ASÍ ESTÁTICO ESTE SE PARABA GIRABA LENTO RÁPIDO IDA Y VUELTA CAMBIABA DE COLOR Y ERA UNA ERA UNA ERA UNA LA NOVEDAD LA METÍ AHÍ ESE DÍA LOS PRESENTAS Y PERO PUES LO TRAÍA YA Y AHÍ PONÍA YO A MOVERLO Y ESTE Y AHÍ YA ME EMPEZADO A SUBIR A LA TARIMA ¿NO? PORQUE YA TENÍA YO EL ESCENARIO Y TODOS PERO LLEVABA UNA TARIMITA Y LO PONÍA YO EN ALTO ERA CHANGA CONDOR ARCOÍRIS Y SENACIÓN CARIBEL VERDUGO UPS PISTA LA VIGA YO HACIENDO MI SHOW Y YA ACABAMOS Y ENTONCES SIEMPRE SE PONÍAN A HACER SUS BOLITAS Y YA 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 ¿QUÉ PASO? ES QUE ESTE ¿Para qué traes eso? ¿Para qué traigo eso? ¿Pero quién te pregunta? RAMON AJA OK CONDOR Osea siempre ha sido muy inteligente El cóndor Osea agarra las ideas Y las 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 iguala O las hace a su manera Las adapta a su Proyecto Y este Entonces él no dijo nada ¿Para qué te digo qué? ¿No? Y este Y ARCOÍRIS No, mi chacho Es que ya sabes Cómo hablaba ARCOÍRIS Y dice No, pero es que ¿saben qué? Mira a Ramón Le dije a Ramón Esto es el futuro del sonido en México ¡Ah! ¿Cómo crees? Nosotros con nuestros reflectores blancos Este es el futuro del sonido en México Óyelo bien No hay más Así como ves Es el futuro Yo he metido la iluminación Y tú has visto que hemos tocado juntos Y la manguerita Y todo el despapalle Y este Y desearon ¡Ah! Esa es No, no, no Nosotros no necesitamos eso Eso déjalos para los discolocos Ajá Sí, sí, sí Los discolocos No, pero ¿por qué los hablas de esa manera? No, no Mejor diles discos inteligentes, ¿no? Ajá A ver Ahí nació la discusión Ajá Y esa anécdota la tengo muy clara Y este Y una vez que tocamos el aniversario de la constelación Ahí en la campestre guadalupana Y ahí llevaba escenario Y todo el despapalle Le digo al final Ramón ¿Te acuerdas una ocasión que este Que tocamos en la viga Que dijiste que eso no era para nosotros Que era de locos Y yo, que obole Ajá Aquí está, aquí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí nos vemos Gerardo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y digo, no te enojes Digo, no más te estoy diciendo las cosas, ¿no? Ajá, sí O sea, es una anécdota bonita Fíjate lo que es él Sí No, no creían en eso O sea, no me bajaban Por eso yo creo que no me bajaban de... De... ¡Con Rolas, no! Imagínate el Rolas El Rolas tenía su carácter bonito, ¿eh? Ajá Bonito, pero bueno Son... ¿Pero ahí qué pasó con él? Ya... Ya cuando ya estaba yo consagrado Ajá Ya llevaba yo mi... Torre de control Porque... Fui el único que llevaba yo... Una torre de control Yo me subía en alto Con... Con mi controlador O sea, la... La torre estaba... No sé si me salga de... Más o menos como... A este tamaño Y yo arriba Ajá Y desde ahí yo controlaba yo Inclusive en la... En la Merced Sí, 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 sí En un video de la Merced Ahí sale la... La torre Ok... Muchos... Muchos la conocen Yo desde... Porque yo decía... Cuando... Cuando iba yo a... Este... De viaje con la familia y eso Veía yo a los... A los... De ahí arriba, ¿no? Ajá Y abajo Y ellos veían todo y dije... Pues... Está buena esa idea Buena idea, ¿no? Está buena esa idea Y desde ahí arriba Puedo controlar y ver todo el... El relajo, ¿no? Que también tuvo sus... Sus pros y sus contras, ¿eh? ¿Por qué? Ahorita te digo Entonces, este... Y yo... Yo veía desde... Desde arriba Y dije... Ah, no, pues... De aquí soy De aquí soy Y... Empecé a implementar eso Y la fui modificando Le fui poniendo techo Le fui poniendo luz neón Ok... Este... Y todos los racks Y nada más llegaba... Este... Y todos llegábamos Y con los cablecitos Con los cables, claro No, y ya llegaba... Pa, 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 pa Este... En orden Todo el despapalle Inclusive el controlador de luz También en lo alto Y por abajo Nada más llegaban... No se veía ningún cable Por abajo de la tarima Ya nada más llegaba, este... El técnico Ajá, sí Y pa, 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 pa Conectaba, pum, 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 pum Y ya Todo el despapalle Ok... O sea, de... De eso Entonces... Cuando yo voy con el Rolas Una ocasión La primeritita vez Que voy con el Rolas Pues yo llego... Rolas Era... Su idea de él Y su... Mentalidad de él Era ser... Protagonista Eh... Impactar, ¿no? Y a mí me parecía bien Hasta la... Antes de su muerte Todavía lo hacía O sea... Rolas lo veías Y así como estoy yo ahorita Normal, llegaba y... Entonces... Agarraba y... Y este... Se... Se transformaba Se transformaba, claro Se ponía su traje Sí, sí Todo elegante Muy elegante Sus reflectores Él fue el que empezó A implementar las... Este... Los columpios Sí... Mucha gente no habla de eso Para colgar las luces En los columpios No todos los... Las colgábamos con cuerdas Y el Rolas en columpios Ah... ¿Por qué columpios? Ya ves que los columpios Cómo están hechos, ¿no? Y ahí llegaba Armas columpios Y colgaban, ¿no? Rolas también tuvo mucha idea Rolas... Sí, claro El... El robot... El profesionalizó El... El sonido en México Él lo profesionalizó No sé por qué No hablan de eso O sea... Rolas profesionalizó Fue el primero que trajo Mezcladora Bibi El ecualizador Los... Sí, claro Hizo su robot musical, ¿no? O sea... Tenía su carácter Como todos, ¿no? Entonces, volviendo al tema del Rolas Y... Pues... ¿Por qué saqué todo esto? Porque él era así, ¿no? Le gustaba ser el... El foco de tensión, ¿no? Entonces llega Gerardo Con la... La cabina aérea En alto Con luz neón Luces de colores Y el despapalle Estructura Mi estructura no fue como la de todos Este... Tú... Tú tienes un video que te pasé Ajá Que ahí se ve Y no te... No me lo vas a dejar desmentir Que ojalá y cuando lo edites Le pongas la estructura ahí, ¿no? Este... Bueno, yo llego ya ahí Y es... Y empiezo a hacer mi show, ¿no? Mi... Lo mío ¡Ah! Y empieza por micrófono ¡Ah! Dice... ¿Qué se cree? ¿Se cree artista? ¿O qué? ¿Por qué se pone en lo alto? ¿En serio? Se cree intocable Se... Y yo dije Me quedo así, dije ¿Qué onda con este, no? Y... 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 Y así, hinchando, ¿no? Entonces... Ya cuando... Este... Todo debajo Y... Pues le iba... Le iba a platicar con él, ¿no? Le digo ¡Ey! ¿No hablas? Y... Bien hermético Yo aunque me subí Arriba Ajá Puse una escalera Para que la gente pudiera subir Y tener el contacto Cuando llegabas Tenías el contacto Estaba yo aquí así Y la gente te llegaba Ok O sea, yo no... No era que yo quería Ser este... Intocable, ¿no? Ajá Y entonces... Él... Se... Se... Entonces... Le habló ¡Ey! Señor Rolas Y ya que me meto Pero para platicar, ¿no? Para bronquearlo Sí, sí Y le digo, Rolas ¿Y qué voltea? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? No, pero que... No, pues si no vengo a pelear Le digo, vengo a platicar Le digo, vengo a platicar ¡Ah! Pero... No más venía a dialogar No me dejó decirle, ¿no? Yo le dije a decir ¿Sabe qué? Pues vamos a chambear Digo, usted está haciendo lo suyo Sí... Nadie le dice que pongas a esos reflectores Era así, me confortó Y el Rolas Digo... ¡Ah! Digo, mire señor Rolas Y por un micrófono ¡Ah! Yo vengo a trabajar Y... Pensó que era bronca, ¿no? Sí, yo vengo a trabajar Y yo vengo a hacer lo mío Y yo... Esto es parte de la esencia De... De sensación Caribe el Verdugo Y... Ni modo, o sea... Incomodabas a la gente Sí... O sea... Por eso es que hay veces Que cuando yo tocaba Con varios sonidos No llevaba el espectáculo Ajá O sea, cuando yo ya lo tenía No lo llevaba Para no enfrentarte a... Exactamente O sea, no tener ese... Ese... Yo lo llevaba a mis bailes Inclusive... Hay veces que... Que no lo hacía, ¿no? Inclusive... Otra de las... De los diseños... Que hoy en día... Este... Se... Se ha usado... Ehm... Hice unos cubos... Como del piso... Aquí así... Ajá De acrílico... Como está forrada la luz... Blanco de los cuatro lados... Que se viera... Ajá La estructura de madera... Y agarrada con... El aluminio... De... Así... Entonces... En cada piso... Puse un foco... Ajá... Manejado consecuencial... Veintí diez cubos... En la pista... Y hacían esto... Ajá... Qué padre... Y... Y así... Y hay videos... O sea, yo lo que te estoy diciendo... Sí, claro, claro... No... Yo tengo pruebas... La gente que lo vivió... Sabe de lo que estamos hablando... Y hacían esto... Es decir... Y todo oscuro... Entonces... La primera impresión... Cuando llegabas a la calle... O sea... Eso es lo que yo quería... Que la gente fuera satisfecha... Volteaban y... Ah... No manches... Veían así... Imagínate diez a la altura... Y empezar... Sí, sí, sí... Increíble... O sea... Una cosa formidable... Luego... Luego la manguerita... Sí, sí, sí... Y luego las luces de... De las naves... Y los... ¿Cómo se llama? Las flechas... Y este... Sí, sí... Realmente... Sí... Sí... Sí entiendo... A la gente... Que pues... No le... Comulgaban con eso... Porque era lo que está pasando ahorita... ¿No? Que... Si él mete diez... El otro mete veinte... El otro cincuenta... No hay un tope... ¿No? Y yo creo que en ese momento... Pues ellos dicen... ¿Por qué voy a invertir en eso? ¿No? Sí... Porque lo... Lo hacían los sonidos disco... Pero le entraron... Sí... Ah... Le entraron... Me criticaron... No me bajaban de... De creído... Ajá... No sé... De muchas cosas... Hasta la fecha... Mucha gente tiene una mala imagen de mí... O sea... Yo digo mala imagen... Porque así como estamos platicando... Así soy... Ajá... Así soy... Nunca se dieron la oportunidad de conocerte... No... Por ejemplo... El día que te conocí... Ajá... O sea... Yo... ¿Qué me viste hacer? Lo mío... Sí... Prueba clara... ¿Cómo fui? Tú... Tú descríbelo... Cómo fui en la cabina apenas... Sí... Sí... Tú llevabas tus cosas... Armas tu cabina... Llevabas tu... Carro... Y ahí... Llegué y... Y puse mi cabina... Sí... Tú empezaste a... Cerrar tu espacio... Lo que estoy haciendo... Salgo de lo que están... Hacen todos los demás... Todos llegaron... Adentro de la cabina del otro sonido... Ahí... Con su cabillita chiquita... Yo dije... No... Y... He montado... Y tengo otras ideas... Y por ahí... Sí cierto... Sí lo vimos... Llegaste y... Armaste... Tu estructura... O sea... Vas a cabina... No... De repente sí... Te quedas así como que... Pues qué va a ser... Y ya... Te das cuenta que pues tú traes tu producción... En ese momento... No porque sea cabina... Dejas de... Pues... Hacer lo que... Realmente eres... No... Marcar una diferencia... Me decías que... Tenías sus pros y sus contras de estar arriba... Ah... Este... Eh... Retomando... El tema ahorita... Te digo ese... De... La cabina... Eh... Ahorita que... Es... Al fin y al cabo... Es algo... Diferente... Ajá... Pero no por eso... Tú te acercaste... Y cómo te traté... No bien... Bien claro... Pero porque te acercaste... Me dijiste... Y dije... Te traté diferente... Te hablé... De otra manera... Como te estoy hablando ahorita... No... Al contrario... Así soy... Es más... Cuento chistes... Y luego cada... Tal cual... Tal cual... Entonces... Por eso es que... Salió lo de la cabina... Y eso porque... Yo hice... Y me puse aparte... Así es... Pero estaba haciendo lo mío... Lo que yo considero que la gente tiene que... La gente siempre tienes que darle un respeto... Y a la gente siempre tienes que darle... Aunque vayas a cabina... Darle... Darle... Algo diferente... Claro... No... No verte... Del montón... O sea... No por eso yo quiero... Sobresalir... No, no... Si no es... Parte de tu estilo... Parte de lo que tú haces... Por la gente... Para la gente... ¿No? Y la gente feliz... Tú lo viste... La gente feliz... Pero bueno... Entonces... Ahora sí... Sus pros y sus contras... Porque... Estás en la mira... Cuando... Tengo yo el suceso... El primer suceso que me pasó... Estoy tocando... En la ejército constitucionalista... Unos 15 años... Hasta el full... Y yo en la cabina... Todo mi espectáculo... Y les papalle... ¿No? Y este... Llega un... Un personaje... Y... Te digo... Personaje... No quiero entrar en detalles... Ajá... Y le pide... Una canción... Se sube hasta arriba... Hasta la cabina... Se pide una canción... Y ya le... Le dice a... Al que me estaba ayudando... Y le digo... Este... Dile... Dile que ya la pusimos... Y me dice... Sí, güey... Pero trae una pistola... Ya me la sacó... Y ya me acerco... Sí... Y me acerco... ¿Qué pasó? Este... Ya me acuerdo... Me pidió... Le digo... Mira, ya la puse... Y pues... Normalmente... Deja que pase otro ratito más... Y... Ponla... No es de que quieras... Ponla... Le digo... Mira, si quieres... Te regalo el disco... Para que veas... Te regalo el disco... Se baja... Dije... Va, sigue el baile... Todo... Empiezan los 15 años... Esto nunca lo he contado... Pegaso... Empiezan los 15 años... Estaba el vals... Y llega... Pa, pa, pa... Pa, pa... Nada más y empieza ahí... Finche corredero... Pum, pum... A las luces... Pum, pum, pum... Y luego... Hacia donde estaba yo... Pum, pum, pum... Empiezo a sentir los... Los tiros... Y el... Y mi... Mi trabajador se agacha... Entonces... Lo agarro y... Bájate... Y... Lo aviento, ¿no? Y entonces me entra un tiro aquí... Otro tiro aquí... Y otro tiro aquí... Y este... Mira... Y... Ya... Me... Me aviento como puedo... Caigo... Pero como traía yo los tiros en las piernas... Y uno aquí... Este... Quedo... Este... Ya no me respondían las piernas... Entonces... Yo... Yo alcanzo a ver por atrás de la cabina... Que viene caminando... Con la pistola... Y... Este... Apunta hacia... Por las escaleras hacia arriba... Y no ve a nadie... Entonces... Voltea y me ve tirado... Entonces... Yo tratando de... De caminar... Entonces... Agarra... Con la pistola... Y me la pone... Pues ya se le habían acabado las balas... No me digas... La cabeza... ¡Pah! Así... Y pues... Yo nada más me quedé así... Así... Dije... Ah, bailo... No podía hacer nada... Cuando veo que no... Me agarro la pistola y... ¡Pah! Y mira... Ahí se ve... Sí, sí, sí... Me da... El cachazo así... ¡Pah! ¿No? Se va... Y... Seguía el corredero y todo... Como... Como pudo... Me ayudaron unas muchachas... ¿Eh? Y me metían a la... A la casa que era... Este... Hasta... Un pasillito hasta adentro... Y ya... Este... Me... Me... Me atendieron y todo... Y... Llaman a la... A la ambulancia y todo... Entonces... Pues... Yo no sabía nada del sonido y todo... Entonces... Se acercó uno de... Uno de los muchachos... Se echó a correr... Cuando vio a los papás... Se echó a correr... Se vino hasta acá... Y... Él fue el que le avisó a... Este... A mi hermano... Todavía no había los celulares... Le avisó a mi hermano... Y... Este... Mi hermano trabajaba en la policía... Y... Este... La familia... Ya fueron y... Y todo... Entonces... Cuando llegan las ambulancias... Este... Pues... Lo único que se llevan es a mí... Porque traía yo los tiros... ¿No? Y... Este... Pues yo ya no sabía ni qué onda... Entonces... Cuando llega mi hermano y todo... Se... Se organizan en el sonido... Y... Lo... Empiezan a... Este... A levantar... Ajá... Sí... Entonces yo ya llego al hospital... Y... Todo lo que conlleva... Pero ese... Ese es... Por eso es lo de... Tenía sus pros y sus contras... Que hoy en día ya... Muchos ya se ponen un poquito alto... Ajá... Entonces ya no hay tanto problema... Entonces... Este... Cuando ya pasa todo... Me llaman por teléfono... Y me dicen... Gerardo... Pues... Te salvaste... Pero para la próxima no te vas a salvar... Oye... Pero es que mira... Te salvaste... Yo nada más te digo... Te salvaste... Y para la otra no te salvas... Y luego viene otra... Otro suceso... Que después lo platicamos... El por qué ya después... Me... Ajá... Me retiré... Sí... Cuando iba yo en... Ahí no me retiré... Ahí no me retiré... En ese momento no me retiré... Seguí... Seguí... Pero sí oía... Pa, pa, pa... En las... En septiembre o ese... Este... Sí... Sí, no... Era una psicosis... Sí, claro... No... Este... Tuve otros incidentes aquí... Un montón de cosas... Qué difícil... Muy difícil... Pero siempre... Caminé... Caminé... No, mira... Gracias a Dios lo estamos platicando, ¿no? Estamos platicando... Esto ha sido muy difícil... ¿En qué momento... Este... Gerardo... Implementa lo de los escenarios... Porque tampoco... Era... Bien visto... En este... La música tropical... En la música tropical... Obviamente ya existía Polimars... Como referente, ¿no? Ya existía también esa parte... Del espectáculo y todo... Pero... ¿En qué momento... Lo adapta... Este... Eh... No recuerdo si fue en el 83... Son el 84... 83... Que yo dije... Bueno... Este... Eh... Está la iluminación... ¿Y por qué? Ah... Critican a aquellos... Pues están haciendo las cosas bien, ¿no? Uh-huh... O sea... Nosotros podemos hacerlos... Podemos este... Hacer cosas diferentes también... Igual o mejor... Y dije... Pues voy a subir a los clubes de baile... Ok... Voy a subir a los clubes de baile... Ahí en el escenario... Que hagan sus rutinas... Ajá... Y este... Para que... Pues se vea diferente, ¿no? Y a base de eso... Eh... Es que hago el escenario... Y este... Y empiezo a subir a los clubes de baile... En... Primeramente en los... En los aniversarios... De... 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 De Sensación Caribe... Y este... Y de ahí... Nace toda esa inquietud... Después ya... Viene evolucionando... Un show... Este... 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 Inclusive... Hice un show de... Gloria Estefan... Con... Junto con otros... Con un... Unos buenos maestros en... En el baile... Este... Hice también... Este... El show de Batman... Ok... Este... En fin de cosas, ¿no? Eh... Pero... De ahí sale todo... Todo el burlote... Queriendo ser... Algo diferente... Cuando llega la iluminación... Italiana... Ajá... ¿No? Los... Pero cuando llega la iluminación... El... La persona que... 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 Que me trajo estos... Este... Empezó a traer... ¿Qué fue ya en ese entonces? ¿Los sincros? No... Ya los sincros fueron después... Después... Ok... Ok... Así se llamaban... Eran inteligentes... Eran... Este... Eh... Alemanes... Eran alemanes, eh... Ajá... Eran unos cuadritos así... Con unidad también como la de las... Estas... Pero... Hacían esto... Ajá... Sí, cierto... Sí... Y... Tenían protección... De acrílico... Iba girando el color... Todo eso lo... Venían con su controlador... Ajá... Tú los podías dejar fijos... Los podías manejar individual... Todos juntos... Ok... Sí... Este... Ya eran inteligentes... O sea... Ya era la robotizada... Se puede decir... Cambiar de color... Todos al mismo color... Todos al... Este... De diferente... Así... Y este... De ahí empecé a meter... El... El Damon Scan... Este... Muy bonito... La iluminación... Todo manejado con... Con... Igual... La misma persona que te trajo los primeros... Te siguió... Me trae... Y me... Y después... Porque me decía... Ingeniero, eh... No me decía ni sonidero... Ingeniero... Mire... Le traigo... Fanático... También a la... A la... Innovación... Tecnología... Claro... Dios puso en mi camino gente importante... Así es... Este... Para... Para lograrlo... Pero tenías algo bien importante a tu favor... Que a nadie le interesaba hacer lo que tú estabas haciendo... Ah... O sea... Resistían... A cambiar el concepto... Sí... Y ve cómo revolucionó todo eso... Este... Eh... Cuando meto... Esos me llegan... Me digo... Dos... Llegan... Mire ingeniero... Y los veo... Eran... Más o menos de este tamaño... Ajá... Ya con... Descarga... De luz de descarga... De esos... Como de los reflectores... Con una bolita... En medio... Ya... Cambiaban de color... Hacían figura... Y todo... El relajo... No, no, no... Que los veo... Dije... Y otra de las cosas buenas... O sea... Yo le doy gracias a Dios que puso a gente en mi camino... Ajá... Acrédito... 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 Ya había la solvencia para... Para cubrirse... No... Acrédito... Y nada más era... Este... Porque a mí me gustaba... Y yo... Quería darle... A la gente... Siempre... Yo siempre pensé en la gente... Ya no era el ego de que yo... Ah... Yo para... Para sentir... No, no, no... No era para la gente... Yo mientras la gente saliera de mis bailes contenta... O que la gente... Se acercara y dijera... Oye... No manches... Que precioso se ve... O sea... Es... Es una sensación... Ya era una necesidad... Para tus expectativas... Sí... Y este... Y entonces... Me los da... Y los primeros dos... Y sabes... Cómo las... Cómo las presentaba... Y ahí... Y ahí... Creo que tengo ahí un video... Y ya estaba en una grabación... Ponía... Este... Lo del... El siglo 2000... Cuando... Tan... El avance de la ciencia... Ajá... Tan... 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 Sí... Y prendían las luces... Los rayos... Ajá... Y... Y... Y la gente así era... Tan... Lo más nuevo... Lo más sofisticado en la iluminación... El espectáculo más grande de la salsa en México... Así lo decía... Ajá... Sí... Y... No... Una cosa... Espectacular... Y la gente que... 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 Que me llegó a ver... Lo comenta... ¿Hasta dónde te estoy viajando? Sí... Unas casas muy bonitas... Muy bonitas... Y este... Y... Fueron los dos primeros... Este... Se puede decir... Robots... Ahora... Después los conocían como Scanner... Ajá... Inclusive tengo... Otra anécdota bien bonita... Ajá... Es un nombre inteligente... Sí... Sigue siendo inteligente... Sí... Pero... Utiliza... Y no se dan cuenta... Agarra y dice... Vamos a... A este... Porque siempre... El barrio... Jalaba más gente que... Que... Por ejemplo... Los de disco... Claro... Eran más masas... El barrio que eran los sonideros de música tropical... Ajá... Entonces Poli... A ver... Para yo destacar... ¿Quién es el que está pegando? Fum pum 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 pum... Ok... Sí... Claro... Hacia paquete... Y llegaban... Y todos llegaban... Y... No... Pues cuando empezaban Polimarch... Nos dejaban... Nos arrasaban... Pero ahí te va... Propio Polimarch... Entonces... No... Pues... ¿Quién está funcionando? Tráemelo... Entonces llegan... Y me dicen... Este... Vamos a hacer un baile así... ¿A dónde? No... Pues en tal lado... Así... Sí... En el auditorio... De Catepeca... Ajá... Eh... No... Sí... Está bien... No... No... No hay problema... Este... Pero vas a tocar con Polimarch... Ah... Es que yo no toco con... Con... Así... Con... Con otro... Yo me gusta tocar solos... Me gusta desplayármeles... Ah... Sí... Me gusta ser yo... ¿Cuánto nos cobras? Y yo de... 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 De pura onda... En aquel entonces... No... No... Pues si quieres que vaya... Te cobro 25 mil pesos... ¿Sí? ¡Ah... ¡Ay! ¡Hijo del mar! Dijo... Dije... Pues sí... Sí... Hay compromiso... Pero llego... Pero yo ya llego... Con mi estructura... Polimarch... Y tenía... No tenía estructura... Tenía columpios... Oh... Ok... Columpios como los del Rolas... Ajá... Donde colgaba las luces... Tenía... Ya el escenario... Con las... También las... Las luces... ¿No? Pero... ¿Cuál llega... El verdugo? Con los Super Towers... Porque es... Conocen como Ginny Tower... Ajá... Pero Jenny... Era Jenny... Luego el... 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 El segundo... Que eran grises... Y yo metí el Super Towers... Que era el negro... Con nivelador... Para que no estuviera chueco... Y todo... Las estructuras... No eran cuadradas... Ajá... Era... Era rectangular... Y en la estructura... Le metía los... Los este... Los faros... De... Los de... Los halógenos... Sí... Y hacía que se viera así... ¿No? Ok... Ok... Y en medio... Metí los... Los este... Los Fly... Se llamaba marca Fly... Eran italianos... Ajá... ¿No? Y ya las luces... De colores... De... De lentes... ¿No? Y este... Y llego con Poli... Y... No sé si fue accidente... O fue premeditado... Pero pues yo ya... Para trabajar esas luces necesitaba 220... Ajá... No era 110... 220... Ah... Llego con unos... Estrobos... De este tamaño... Ajá... De la marca... Este... Coemarca... Ok... Y... 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 Y ya... Voto mi... Mi despapaya... Inclusive esos también salen en el video que te mandé... Ajá... Para... Para referencia amigos... Cuando la presentación que... Me iba a hacer la entrevista... Ahí en el video... Salen... Los estrobos que hacen así... Esos son los gigantes... Ajá... Es cierto... Se ve de día... Pero en cuestión de segundos... Y entonces... ¿Cuál fue el... El despapaya? Ya Poli ya traía planta de luz... Yo no... No se usaba la planta de luz... Pero Poli ya traía planta de luz... Sí... Entonces... Avientan unos tenis... Nos quedamos sin luz... ¡Chín! Y Poli... ¡Pfff! ¿Pfff? 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 Entonces... Les digo al organizador... Oye... Pues... No hay luz... ¿Cómo le hago? ¿Qué hacemos? Y agarra y este... Y dice el... A Poli... Le dice a Poli... Oye... ¿No había forma de que le pasaras? No... 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 Entonces... No... Oye... No seas gacho... No... 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 Hijo del más... Pues ya bailé... ¿No? Pues sí... Ya bailé... Y ya estoy así... Y... Empieza a entrar la gente... Y... Todo el despapá... Y dije... No... 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 Pues es que está bien... Baja la luz... ¿Cuánto marca? Sesenta... Una corriente... Sesenta... Sesenta... Seis y seis... Son doce... Sale... Agarra dos líneas... Ponla una tira y una corriente... Así... Pas... 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 Y logro... Echar a andar el sonido... Pero la iluminación... Ya no pude... Ya no pude la iluminación... Y logro... Este... Jalar el sonido... Y empiezo a tocar... Y empiezo a entrar la gente... Pa... Si nada más con la estructura... Yo ya traía estructura... En medio... Ajá... Cuando Poli traía... Este... Los columpios... Los columpios... No... Y traía yo ya los... Este... Los fly... Y... Ya no los pude prender... No... Pero yo... Mi intención era... Queda con ustedes... O sea... Cada vez... Entonces... Meterle... La... 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 La presentación y todo... Sí... Esa era mi idea... No... No pude realizarlo... No... Que haber dicho... Le paso corriente... Y ahorita... Sí... Le doy... Las armas... Sí... Y es loable... O sea... Yo no... No tengo ningún resentimiento... Ni... Hablo así... Tal cual... Claro... Bien lo dijiste... Como una anécdota... Sí... Y del cual... Pero ahí no queda el asunto... No... Entonces pasa el baile... Es un lleno impresionante... Porque yo ahí en Ecatepec tenía... Este... Un arrastre... Un video... Donde toco... Con... Para... En aquel... Entonces... Para... Un candidato del... Del PRI... Ajá... En la esplanada... Al lado había una canchota enorme... No sé... Si todavía existe... O ya construyeron... Pero... Valdío... Toco con... Un sonido que se llama Cadandonga... Y otro... El superloco... Entonces ellos agarraron un pedacito... Y yo cuando llego... De la clásica de Gerardo... Agarro todo de aquí hasta allá... Escenario... Estructura... Torre... Todo... Todos mis... Relajos... Y... Impresionante el lleno... Impresionante... Impresionante... O sea... Era gratis... Pero impresionante... Entonces... No se quedó con la espina poli... No se quedó con la... Y yo no sé por qué no hablan de... 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 De eso... Y tengo... Fíjate... Tengo anécdotas... Con Ramón... La changa... Con... Con... Cóndor... Este... Polimarch... Y otras más... Ajá... Entonces este... Eh... Ya pasa el tiempo... Y vienen... Unos organizadores... Para tocar... Ahí en... Teotihuacán... Y agarré... Este... Y me... Vienen a contratar... No... Para Teotihuacán... Este... El otro... Ok... Sí... Voy... No hay problema... No tocas con cualquiera... Digo... Sí... Échame a quien quieras... No hay problema... Échame a... Vamos a tocar con Poli... No... Es que... Mira... Este... La verdad... Sí toco... Sí... Es que... No traigo... Entonces... Voy a hacer otra ocasión... Y... Entonces... Poli nos dijo que... Que quiere que vengas tú... Quiere que vengas tú... Ya... No... Y también otra... Otra... A mí dame tanto... Sí... Sácale... Vámonos... Pues ahí vamos otra vez... Vamos para allá... Pero ese día sí... No... No... Hasta se burló de mí... Se puede decir... ¿Cómo? No... No... Elegantemente... Elegantemente... O sea... A mí me gusta hablar las cosas... Sí... Yo llego ya con mi estructura... Escenario... Letterro digital... Prá... 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 Y él llega a la producción... Porque... No sé si te acuerdas que... 91.3 antes era... Este... De música... De música, claro, sí... Y en aquel entonces iba... Iba a presentar su... La guerra de las galaxias y... De... De... Poli y todo el despapá... Y ella llega con... Este... una estructura para que subiera sus bailarines en lo alto, no, 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 no manches ya estaba yo tocando estaba hasta el full y cuando empieza ahí sí me barrió lo del César al César pero cuál fue lo que hablo elegantemente la agarra y ponía su cabina de control de luces y audio en la mitad de la pista con su cabinita va va a dar el paso a la polimarcha y entonces llega y se sienta en la cabinita con sus piecitos así de afuera y voltea y empieza su presentación y me voltea a ver no, pues ya, cuando sube con una espada de león girando y todo el espapalle empieza a subir la la plataforma ok arriba y hasta allá no, polimarcha y todas las pantallas de video si, si, ya con toda no manches con toda la intención o sea, yo llevaba espectáculo o sea, sí llevaba un espectáculo grande inclusive tengo el video en Puebla donde ya ahí también ahí me desquité ahí sí ya no pudo este abrocharme, ¿no? porque me agarró en faul pero se siente y voltea a verme así como diciendo en mi torre arriba como diciendo que oble que oble ya traía ya este las estructuras y todo el espapalle ya llevaba ya llevaba lo que era polimarcha no, yo creo que eso ha sido parte del crecimiento de polimar, ¿no? también este pues querer sobresalir sobre lo que existe y lo aplica y la revancha fue allá en Puebla ahí vamos a Puebla con Poli y ahí este inclusive ya llevaba ahí a la nave luminosa ok sí pero yo metí también un espectáculo pero ya era ya no era de que prendiera así sino todo digital cambiaba hacia esto ya con un controlador de la marca Digilight ese es esos personajes se puede decir esos ingenieros eran mexicanos y hacían iluminación mexicana este y entre esos un Digilight que ahí lo tengo ahí lo tengo arrumbado que ya no funciona pero fíjate hacía esto el letrero estamos hablando de un letrero de la pared hasta arriba y de ahí hasta donde acaba donde sale la escalera ¿no? ajá, sí entonces hacía esto y de repente cambiaba arriba hacia abajo o sea tú decías ¿cómo puedes hacer eso? ¿no? y y el letrero con el controlador pero tenía las tierras invertidas o sea sí tenía su chiste sí, sí, sí y para hacer la conexión este mis ayudantes les agradezco mucho de antemano porque para cuando los estrenamos no durmieron toda la noche ¿no? para hacer la conexión un polo que que fue mi brazo derecho que después fue con sonorámico este era mi brazo derecho fue el que hizo se reforó hasta morir ¿no? entonces este es ahí íbamos a Puebla y me defendí todavía ya este yo ya llevaba los cuatro fly este ya llevaba los creo que ya llevaba ya llevaba los incros ya llevaba los incros digitales este ya llevaba bueno un montón de luces llevaba un montón pero un montón de luces ¿no? sí, sí, sí llevaba las estructuras todo este el escenario más grande todo el despapalle y inclusive este ponía las estructuras hasta arriba del camión para que cumplieran y y le hice el segundo piso el relajo y medio y ahí ya acabó Puebla y muy 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 satisfecho ahorita tocaste un tema bien importante las pantallas mucho mucha gente le adjudica este pues la creación de las pantallas a Ariel Pérez pero la gente que conoce la historia sabe que el que inició con los este con las pantallas o los tableros más bien que le llamamos en ese entonces este fue Gerardo sí cómo fue esa parte porque digo mucha gente se queda con que fue Ariel Pérez mucha gente se queda con que fue el verdugo ahí está y esto es muy importante Ariel Ariel Pérez era mi amigo digo era porque ya no está claro era mi amigo éramos amigos fuimos socios su hija Eli lo sabe su esposa lo sabe éramos socios como socios trajimos a grandes personalidades como el grupo Changó Ramón Chaverra el de vivo pensando sí claro Zayda de Venezuela sí este entre otros eventos que hicimos en unión junto con Sonorámico Medellín Discos Medellín Ariel Pérez y yo entonces este éramos amigos y yo muchas veces visité su casa y yo nunca he hablado de eso pocas veces platico de estas cosas porque no me gusta de por sí no me bajan de que soy creído y todo ese tipo pero Ariel su momento fue del 91 al 95 que fue sí del 91 para atrás o sea Ariel no destacó él fue ya empezó a hacer la inversión inclusive yo le presenté al que me trajo los sincros los sincros llegaron por primera vez a Televisa sí pero el Rey David este tenía contacto con Patrick Miller entonces yo ya he hablado con David este Rey David y eran 8 para Televisa y 2 para mí y llega este llega la mercancía y nada más me da uno porque el otro se lo pasó a Patrick Miller y ya después hizo el pedidazo tremendo ¿no? de Patrick Miller pero a mí nada más me dio uno nada más me llegó uno y los otros 8 eran para Televisa y el otro se le quedó entonces cuando llega el sincro digital este era espectacular con control tenía 50 50 movimientos o sea 50 movimientos y todos con controlador o sea lo que se les llama ahora por computadora ¿no? pero era con su controlador y ya después me llegó el segundo y este y ya hay videos donde todavía los meto los sincro digital pero este ese es Ariel yo le presento a Rey David y cuando le va a hacer el pedido grande ya grande de iluminación profesional este fue cuando tuvo su accidente ya no ya no ya no alcanzó a meter la iluminación como lo iba a meter pero iba iba en grande Ariel iba en grande si hubiera si hubiera este culminado el espectáculo que que había encargado de a Rey David no era era impresionante pero no no lo logró o sea ya no logró hacer sus sincros que metió Ariel que luego hay unos videos donde salen eran los hechizos que 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 hicieron aquí salieron muchos nada más se movían sin control y sin nada cambiaba de color así sin sin programarlo pero este no eran originales pero le faltó tiempo para para culminar lo que ya empezaba pero me llevaba yo muy bien con él que le decía fíjate tengo tengo cassettes grabados donde tocaba con él y él me decía este yo le decía frente de aeropuerto y este así un chéverete de aeropuerto me dice queda con ustedes Gerardo Aguilar y yo decía chal me decía vas Arnulfo y así nos la llevábamos pero todo en buena onda todo en buena onda porque éramos amigos y nos llevábamos muy bien y en el baile como no lo tragaban o nos tragaban en el ambiente pues nos echábamos y bien inclusive este el miércoles que fui a la transmisión en vivo de de Toño Canosa me dice ché Gerardo ¿qué pasó? dice éramos amigos y le prestas tus bafles a Ariel pues es que me los pidió también era mi amigo sí pero iba conmigo pero no pudo ni con eso pudo entonces vienen sus camiones se llevaron seis bafles míos para tocar creo que eran las águilas era cóndor changa Canadá y Ariel pero Ariel quería quería oye güey porque se me dice oye güey voy a tocar tal lado y siempre era muy así para quedar así muy como como este como te diré como muy fifí ¿no? ajá sí y por eso es que se puso el caballero y todo el despapaya le digo tú de caballero tienes lo que yo de doctor no manches lo llevamos muy bien muy bien todo buena onda y yo no no tengo nada mal que hablar de él y y se lleva los bafles para tocar con con ellos entonces éramos amigos y pues se acostumbraba a esto sí claro se acostumbraba a que voy a ponerle la torre pues sí llávatelos y ahí va ¿no? sí sí entonces Ariel es la época del 91 para acá ajá yo cuando metí el primer tablero era una hoja de madera ajá normal 220 por por 120 o 110 no recuerdo exactamente y el acrílico pero sí exactamente el acrílico pero este yo le puse los focos pero ¿cómo los hacía funcionar? porque si no se iba a ver como letrero de farmacia así es entonces meto los de colores y y esos pocos saben que había una tongolele ¿qué es una tongolele? ¡ahí les va! ¡chavos!